No sé lo que pasa hoy, todo está en armonía, pero no sé bien lo que pasó entre tú y tu alegría. Sé que ya no estás insinuada en la línea, y es que no sé qué va a pasar hoy si me voy y otros labios se llevan mi vida. No sé lo que pasa hoy, todo está en armonía, pero... No sé bien lo que pasó entre tú y tu alegría, sé bien que ya no estás insinuada en la línea, y es que no sé qué va a pasar hoy si me voy y otros labios se llevan mi vida. No sé lo que pasa hoy, todo está en armonía, pero... No sé bien lo que pasó entre tú y tu alegría, sé bien que ya no estás insinuada en la línea, y es que no sé qué va a pasar hoy si me voy y otros labios se llevan mi vida. Y estoy vencido por tu amor, es que no ves, que no veo, que no veo. Maldito sea yo, que no veo el día, para darme cuenta, que no hizo falta amor, porque al dar la vuelta ahí estaba yo, y no hizo falta amor. Maldito sea yo, que no veo el día, para darme cuenta, que no hizo falta amor, porque al dar la vuelta, no hizo falta amor. No sé si se fue hasta hoy, la de siempre, la misma espina, mientras que tal si te doy las caricias que te debía. Me voy al callejón, donde corren vientos que se olvidan, y mando al corazón un mensaje de despedida. Maldito sea yo, que no veo el día, para darme cuenta, que no hizo falta amor. Maldito sea yo, que no hizo falta amor, porque al dar la vuelta ahí estaba yo, y no hizo falta amor. Maldito sea yo, que no veo el día, para darme cuenta, que no hizo falta amor, porque al dar la vuelta ahí estaba yo, Maldito sea yo, que no hizo falta amor. Maldito sea yo, que no veo el día, para darme cuenta, que no hizo falta amor. Porque al dar la vuelta ahí estaba yo, que no hizo falta amor. Y solo hay amor porque la tormenta